¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a ti vamos a triunfar Tus comentarios nos hacen avanzar Cada like nos hace soñar Hey amigo, juntos hasta el final Con tu apoyo nada será igual No te olvides de ti, da la señal Juntos siempre en este canal Hey amigo, juntos hasta el final Con tu apoyo nada será igual No te olvides de activar la señal Juntos siempre en este canal Hey Yolanda Con tu apoyo nada será igual No te olvides de activar la señal Juntos siempre en este canal No te olvides de activar la señal No te olvides de activar la señal